¿Qué rollo plebones? Ok Acabo de instalar una bola de mods Bueno, una bola de mods no En realidad lo único que me instale fue lo de las Dynamic Lights, que es Lo de tener antorcha A ver si puede tener antorcha por aquí Creo que está muy fuerte el sonido Déjame lo bajo un poco Sigue siendo igual después de un plebón No tengo ni uno ¿Para el plebón? ¿Para el plebón si tengo? ¿Para el plebón si tengo? Vamos a hacer unas antorchitas Y pues lo que hace esto es que Supuestamente me añade luz A donde yo vaya Creo que ya se va a hacer de noche Parece que se iba a hacer de noche Luego voy a poner los shaders Porque los quité, como estaba haciendo pruebas Pues un rato Vamos a ponerlos Para que no se vean Feo este pedo Eso de las partículas Estas las veo que se ponen a veces Pero luego después de un ratito Se quitan Eso como que no me gusta mucho Pero No puedo hacerle nada Lo que sí Es esto de la luz Esto sí es lo que yo quería Que estuviera pues Que me lo pudiera poner en la mano Por ejemplo acá Y que pudiera iluminar así En todos lados ¿Qué rollo mis luz wey? ¿Qué andas haciendo tú loco? Parece que van amaneciendo apenas ¿Qué pedo contigo loco? Ayer te andaba viendo ahí Que andabas roleando como pendejo ¿no? Tengo hierro ahí Y la partícula de madera No termina de gustar tanto No me termina de gustar tanto Este El paquete de texturas Está chido pero No sé No sé No sé No sé Voy a probar un rato Lo voy a probar en este directo Y a lo mejor lo cambio después Quien sabe Me acuerdo que la última vez La última vez Morí Aquí abajo Y lo único que hice fue Agarrar hierro Y ponerme esta pinche armadura De aquí Porque ya no me ven Violando a los monstruos ¿Qué andas configurándolo? ¿Con qué afiliado de qué? ¿O qué? Uff Ahí se ve Demasiado oscuro A la verga Lo hace que se ve Increíblemente oscuro Pues no se miraba así De oscuro Se me hace a mí A ver ¿Será por los Por los El paquete de recursos ¿No? ¿No? ¿Será? Me acuerdo que estoy jugando Con shaders aquí abajo Y no se miraba tan oscuro Sí Me quito la antorcha De la mano Voy a ver un poquito más Pero 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 sí Está Está oscurito ¿Eh? Está oscurito Este pedo A ver A bestia No sé No me siento No me siento muy seguro La verdad Con lo de los shaders No me siento muy seguro Y se me hace que esto Lo hace todavía Más oscuro Me hace que lo hace Todavía más oscuro Este pedo Bueno no Miento Miento Se ve igual de oscuro Estaba echando mentiras Ahí va un zombie Bebé Un maldito hijo de perra Y viene a querer Matarme ya tan rápido Y es un zombie aleano Zombicito aldeano Güey Qué pedo Para su madre Puto culero Órale cabrón Bueno pues A ver Si me pongo la antorcha En la mano esta Se ve todo más O sea como que La visión de Con los shaders Se enfoca pues Se me dilata El ya sabes cual A ver Yo digo que para Para estar en la mina Yo creo que los voy a desactivar La neta No me siento nada seguro No me siento nada seguro Es que mira la diferencia pues Un chingo de diferencia Yo digo que para andar en la mina Aquí Vamos a andar tranqui Y Y vamos a bajar Hasta la capa A ver Es que no mames Güey Que pedo Nada Nada que ver pues Nada de nada Que ver pues Y para empezar No veo ni siquiera En donde A ver El brillo El brillo El brillo 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 Ni se le cambió Nada pues Quality Sombra de entidades Iluminación suave Partículas disminuidas Distancia de entidades Vignette Sombra de entidades Porque no se ve como Ah ok What What Ah Es porque tengo Tengo la mochila Es porque tengo la mochila Güey Es porque tengo la mochila Ok Ya 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 Entendí Ya Entendí 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 Vino Uy Ok Pues En este caso Pues si lo voy a poner Lo del brillo Este El brillo Normal Pero un poquito Mejor Porque si no Ya se me Se me hacía raro Ver todo tan Extremadamente Claro Pero es por la mochila La mochila Me deja respirar Bajo el agua Eso está perro La neta Esta mochila Me la encontré Con Y está el vergazo Porque me da un montón De espacio Me da otro El doble de espacios Básicamente Yo creo que así está bien Porque hay otro Mod de mochilas Que teníamos antes Que jugaba con el mislos Y te daba un Vergero de espacio Demasiados espacios Mira Oh Pa Pa ¿A qué capa estamos? Estamos en la Menos 21 Menos 21 Ok pues Voy a dar un poquito Más por aquí Hay un zombie ahí No me voy a acercar Gracias Y vamos a agarrar Estos diamantitos Están bien Mal parqueados Vengase por acá Ahí está Mira Uff Papá ¿Quién pideó pollo A la verga? ¿Qué hace por acá? Verita Ay mira Mira Otro mal parqueadito aquí Mira Mira Al gobierno A ver Vengo de acá ¿no? No no Según yo no vengo de aquí O sí Aparecí por otro lado Creo yo que aparecí por otro lado Ouch Ok Ven para acá Ven para acá Un pinche puto culero No manches Güey Qué vergüenza Traer sandía Para comer A la verga Tengo que Tengo que encontrar Algo mejor para comer Ok Y me acuerdo que entré por aquí Y salí por allá Mira Entré por aquí Y salí por el otro lado ¿Cuántos FPS? Vamos aquí A 200 La verga De borro Ah por aquí Nah Ok Aquí ya está Ya no hay nada Un poquito de hierro Un poquito de hierro Acá A lo mejor dura mucho todavía Lo de los bloques Estando ahí Bloques Y lo tengo en punto 50 O sea Lo voy a tener que poner en punto 10 Porque a la bestia Se me hace que duran un montón Duran un montón Duran un montón No sé No sé No sé qué es lo que tenga que ver Con esto Que le puse 1.10 Y de todos modos Dura un montón Me parece a mí demasiado No sé Más hueco para allá Vamos para acá Ay wey Ay wey Ya wey Una antorcha ahí Voy a poner una antorcha por acá Vamos por aquí Ay wey Ay wey Hombre loco Una Puntiza este pedo De la sanduilla Eh Vecha vecha Sacó como un bloque Al mismo tiempo Bien raro A ver No sé Por acá Ok 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 Por aquí abajo Que se cuece aquí abajo Nada Oro Está bien Lo tomo Lo tomo Ah le tengo que cambiar el título A esta madre Mira Listo Listo Ahora voy a cambiar el título Del directo Tengo el mismo título De hace como 3 días Ok Ahí está La bestia Me asustó el pinche Cuervo ese A la bestia Y ahora vamos a caer chingadosas No hay nada ¿Era? ¿Era? La bestia Está muy Simple vista Todo este pedo ¿No? Bueno Esto podría ser una barrera Hacia alrededor de mi casa Para que no me No me chinguen Los monstruos Con el A ver A ver Ay wey Si lo toco Me hace daño Yo creo ¿Cuál es el pico Viestoso? Este Ensegra de manto Por allá Poquito miedo Tengo eh Hay un zombie ahí Cosa de esas Por allá Me voy a perder De mi casa Van a ver Después En un ratito más Me pierdo Van a ver Es que esta mira Estaba masiva Me acuerdo también Que al final Del video Del otro El último directo Me acuerdo que esta mira Estaba masiva Simón Estoy jugando En supervivencia Miranda Tiene hambre Este pendejo Otra vez No voy a conseguir comida Ya Ya no hay mas Está bien Perra Esta mina La verga Y ya Aparece un Cagapalos Ah Pues tu perra Madre Ahora de culero Mierdita Le sale sangre Al esqueleto Ahorita le va a salir Sangre A esa madre A ver Esto que este así A un lado de estos Se me hace que como que no Creo yo No se Se debería de quemar No Digo yo Digo yo No se Vale verga Quitar estos Y que no se Nada mas uno Mira quiero agarrar Ese pinche hierro Y se me hace que se rompe Y le cae al de Al de acá ¿No? A ver si se me perdió La barrera Mira esta bien ¿Qué pedo contigo? Mira anda ¿Qué pedo con este? Este también Porque es como que diferente No se fusiona con el otro Mira Mira este es diferente también O sea Lo gris pues Diferentillo ¿Esto qué es? ¿Arcilla? Mira esa arcilla este pedo Creo que con esto me sirve Uh Pero no tengo pala Pero la puedo hacer Esto me sirve para hacer Bloques de construcción Para mi casa Porque mi casa La quiero hacer acá De un color pues Voy a hacerme Unas Dos palas Eso hice Hice tres palas Como no se Pero esto si me Me conviene Tomarlo todo No tengo un pinche cuarto Ahí bien culero Infonavit De hecho me van a ver De hacer un modelo De una casa Infonavit Para esto Así Así En escala de minecraft Escala Uno uno En minecraft Pero En una Chancilla La voy a hacer Un chingo de psilla Toda esto La tengo que agarrar Toda 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 Si luego no la Si luego no la quiero sacar De De la grava La tengo que agarrar De aquí Creo que esto La agarraba De la grava Antes Mira Agua Agua Asquerosa De esta La quito Como la quito Como la quito Este no Oh yeah Parece que va a haber Un montón de agua Por ahí Mira A ver Ve Y voy a echar Toda esta arcilla Y los minerales Y todo eso Toma Y ya Así Así Mero Y el dragón Este va Todo Mira Andá Cual que Según yo soy El dragón El verbo Allá llevo Carne Para hacer Carne asada Y le pido Como siete Tacos A la hora Y el güey Se comió Como dos Nomás Esto Quiero que se deshaga Esto más rápido Porque luego Qué tal se lava Y yo No sé A lo mejor se quema Pero ¿Qué pasó? Madre A ver Está muy hondo Esa madre Yo por ahí No paso No paso Pobrecito no podía pasar por la hierba esa Pobrecito no podía pasar por la hierba Soy capaz de caerme por ahí Más con todo este mierdero que se hace con las visitas Eso es una mesa de crafteo, ¿no? Creo que sí Míralo Habilidad activada, obvio que la quiero tener activada ¿Y esto qué es? Para quitarmela, ¿no? Ajuste de la mesa de trabajo Bloquear, no bloquear Mira No sé qué es eso de bloquear Ajuste de la mochila atrás Entra en modo selección No quiero entrar en modo selección Que todo sea mochila Lo que es como para que no pase objetos así de una Parece Ahí está Chingón Ahora sí Bien 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 no sé, yo no lo quitaría porque como es un modo así de mochilas y no sé si hay otro pero también es porque la mochila la traía la traía un un zombie, pero a lo mejor es muy difícil pues hacerle eso a la mochila, o sea, tengo que sacar los encantamientos y eso a lo mejor o sea, a lo mejor no es tan fácil tener esta mochila, pero como lo estoy viendo yo bien OP y me está como que no sé me da como de que a la verga no he hecho nada y ya ando bien OP pues aquí ya estoy debajo de bloques, ¿verdad? voy a ir para acá ok ay, wey, ah, es que me jala la madre, me está jalando esa madre espere aquí viene ese wey, le vale madre, le vale madre el wey wey, vete para allá, wey se miró curiosito eso me siento seguro siento que no va a pasar nada eh, detrás de esa roca blanca creo que es como lo del cristal, ¿verdad? a lo mejor voy a agarrar un poco también oh, pero ya no me cabe nada no me cabe nada tengo que ir a guardar, me cabe solo la obsidiana a ver, vamos a abrir aquí ay, wey, estoy picándolo con el de hierro, pendejo me asusté, me asusté un poquito a ver, yo tengo acá esta madre con TikTok es que iba a hacer streaming en TikTok también y... 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 es madre que hace el TikTok para para poder hacer streaming, eh ya está ya, 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 ya mmm... pero, pero, pero voy a quitar este el Display Capture Go Live bien rápido gaming Minecraft go live y ahí está el más TikToker verga tengo tres ya sé yo sí soy bien TikToker ya me enseñó el video donde ando bailando como pendejo el Iván el que me tomaste miranda hija de perra pero debo admitir que bailé bien perro pues en ese video pues otro pedo ¡eh! se quemó lo que se quemó ese Vengase Y ya le ando Ya le ando bajando machina a ese pedo Mira anda ya ando hacia Uy había lava abajo Ya ando bajando machina a ese pedo ya Ya hago ejercicio todos los días Tengo una semana haciendo ejercicio todos los días pues Así como cuando Antes hacía ejercicio así machin Que estaba bien mamadote Porque hubo un tiempo donde estaba bien mamadote Ando haciendo así por ahí pues Pero no al mismo nivel a la bestia Ni en broma pues Porque En aquel tiempo yo Hacía de que una hora y media Hasta dos horas Y todos los días pues no descansaba Ahorita con suerte Con suerte te hago media hora Cuarenta minutos Menos de una hora Hago menos de una hora Y no hago muchas cosas pues tampoco Antes era de que Ah hacer de todo pues Era hacer de todito De todito Culo Brazo Todo Y hacía de todo Y era como que no avanzaba en ningún lado bien La cara más delgada ¿A poco sí? No es por la barba Yo creo Es que la barba es para los gordos pues Yo me di cuenta de eso Cuando andaba Queriendo andar así Rasuradito No te queda Si estás gordo No, no te queda andar todo depilado pues Dije a la verga Ya no me corto la pinche barba Porque De por sí estoy gordo Me veo más gordo pues Me veo más bien Pinche panzón Sin Sin la barba Porque la pinche barba La neta Si hace un parón La neta A ver voy a cruzar para allá A ver si hay Nada más para cerciorarme De que si es esa madre Lo que yo creo que es Esa madre A ver Pero no tenías barba Ni digo Te terminabas delgada A cómo está Si estaba en el video En el video estaba Sin barba A eso no me acuerdo Lo que pasa es que Si traía barba ¿No? ¿Te gusta estar mamado? Pues sí Pues ¿A quién no le va a gustar Estar mamado? No creo que exista Alguien que diga Ah no me gusta Estar mamado Ya no es Simple hecho Ya no es por el simple hecho De que Ah estéticamente te ves mejor Estando mamado Y todo Pero O sea La energía Y Todo lo que conlleva Eso De estar mamado Ya ya Es otro pedo Pues Es otro pedo Nada que ver Mira Si es lo que yo creía que era Estos me acuerdo Que hay que picarlos De una forma Pero no me acuerdo Cómo era No me acuerdo Cómo era Antes de picarlos Están aquí tirados Tres El bloque blanco Me gusta un montón De aquí Es otro pedo Es otro pedo Estar mamado Bueno pues Fu Uga Uga Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Donde estaba yo Ya no me acuerdo De donde vengo A la verga Yo creo que era Por acá A ver A ver A ver A ver Creo que era De por acá Creo A ver O no Pero era por acá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No No Por aquí No era Pura madre Está cerrado Ni había salida Pues por aquí Ahora por acá Por acá Ahí hay una entorcha Tira por aquí La verga La verga Voy a morir Me muero Ayuda Tanta agua Que hay loco Y no agarro Tito de hierro Me voy a llevar De una vez Ya que estoy aquí Venga Y ahí está Y ahí está Mira Ahí está Mi Mi subidón Para esta mierda Pensé que me habían disparado Con una flecha El pendejo Me va a disparar Con una flecha Mejor dicho Y ya no tengo comida Probablemente muera Si se va Si se va un poquito Más para allá Yo creo que Si puedo subir Ya se va Ya se va Ya se va Ya se fue Ahí está Como se ve esta madre La verga Otro pedo Bueno pues ya Ya puedo activar esta madre Ya no Ya no voy a estar ahí Nada más eso si Es una putiza La neta Lo de Lo de donde se encuentra El diamante Que ahora es Menos 58 Es como un chingo De capas Antes era Ah la capa 0 Es la última Y ya pues Nada que ver Con lo de Ah menos Ahora la capa Es menos 100 Menos 120 Tu madre Menos 58 Para encontrar Diamantes Loco Pero bueno Que ya encontramos Varios Creo que es de noche Porque está muy oscuro Ahí Creo yo que es de noche Pero Vamos a ver De noche Suki ¿Cuánto me va El Minecraft Bueno? 90 Mente de morada Dormines Diamantes Mente fría Y la tengo varios Vamos a tirar La pinche antorcha Aquí A ver Esto es como De minerales Granito Granito Tablones de jungla No Vamos a guardar A ver Sort by name Acabo de instalar Este mod Que rollo Au Adrián Suárez Que rollo Que rollo No se puede unir Nadie Porque esto es un mundo O sea no es un server Pues es un Un mundo De Normal pues No es server No puedo hacer servers En Java No sé No sé Cómo se hacen los servers Antes cuando jugaba Con gente Jugaba Pero en el bedrock Ahí sí podía invitar A los que quisiera Pues hasta 8 Creo que podía invitar Ahora no se puede Como estoy con mods Y con fabric Y las chingadas Otro Otro pedo Métate algo Para dormir No Pues Nada más Escúchame hablar Escúchame el juego Y te vas a dormir En caliente A ver Ahorita estábamos Hablando del ejercicio Adenisca Mira esto Lo puedo echar aquí Porque como es Como tipo arena Esta madre Lo de arcilla Arcilla Chingo de arcilla A ver Acerlo todo ahí Lo de la idea De la casa Ya la tengo Más o menos Bien Plasmalo En mi En mi cabeza Más o menos Pero quiero que la casa Este aquí En esta Pues aquí En esta montaña Que es Como ¿Qué es este Pinche material? Es terracota En esta montaña De terracota Más o menos Ya le ando dando Más o menos Forma Esta madre Me acuerdo que no llevaba Nada No llevaba nada Trabajada Así nomás Ah es que yo morí aquí Ya me acordé Yo morí aquí De hecho En el primer directo Me pegó un susto Bien gacho El gym no sirve Si no tienes más Posando bien más Sudo ahorita Peso como 90 kilos Veando Yo creo que eso No es lo que estaba Esperándome Pero ahora sí Ya darle machino El ejercicio Bueno pues La casa La casa Esto lo tengo que aplanar Tengo que aplanar La casa va a quedar Como medio escalonada Un poco Porque la verdad Que Pueba Aplanar todo Así a un solo nivel La parte de que quiero estar Un poquito más arriba De la casa Va a estar de dos pisos Y quiero irme Como para acá Para poder ver así Toda bien la vista Al mar Me tengo que ampliar De aquí Para acá Y poder ver La vista del mar Lo único malo Es que con los shaders No puedo renderizar Muy lejos Pero si los quito Se renderiza un montón Más para allá Yo dejé el gym Y ya parezco Big Mama La verga Qué pedo No se va a renderizar Más para allá O que Se supone Que tengo esto NVIDIUM Al máximo ¿No? NVIDIUM NVIDIUM Head Limit 4 Quality General Simulación 10 chunks Renderizar Niebla multidimensión ¿Qué es eso? Haz de luz de faro ¿Qué es todo eso, loco? Ah, mira, 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 mira ¿Va a salir el agua algún día? ¿Va a salir el agua algún día o no? Voy a ganar feria, loco Le quisiera ganar 50 centavos, güey A ver, como que va Ah, un poquito mal, ¿no? O 18 frames No, sí se puede jugar, ¿no? Sí está jugable Ah, ya sé por qué va bien culero Por lo de las físicas Por lo de las físicas del oleaje Me está Sí, es por eso Bueno, pues Vamos a Vamos a bajarle de aquí Creo que si este no está al máximo El otro tampoco está al máximo Pero si este no está al máximo El NVIDIUM no puede estar al máximo tampoco, yo creo Tenía razón Y pues así mejor, ¿no? Con shaders Ojalá, ojalá algún día ganara Y no lo con esto, güey No, no, no Al corto plazo no creo, pues Ahorita nada, estamos jugando por diversión No por dinero Más adelante a lo mejor Quién sabe Tengo que conseguir comida Pero antes de eso Tengo que ordenar todo Diamante Obsidiana Pero no tengo No tengo flint ni nada Hueso Oro, acá está Pico 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 De las flechas y los huesos y esto Lo voy a dejar aquí, yo creo También Bloque de De magma Toba O salto De ese Obsidiana Voy a hacer el portal por acá Ya no tengo comida, loco Un pan de perdida Hombre Jodido Voy a buscar comida Yo creo Ya su madre Para acabar de chingar Están estos güeyes aquí Hombre loco Ay, a ver En el desierto suele haber muchos conejitos Y ya suele haber muchos conejitos a su madre Miranda hija hija de Teresa a su madre mandando corazones Miranda gracias muchas cosas por ahí porque luego le ando mandando maracas a las viejas y se bancaban ahí la neta la última vez tenía como 200 de esa madre no te miento y le di un chingo de maracas a una ruca para que las mueva ya sabrás pues también me asusté cuando sonó a la verga yrietote está más grande que la raja de Libán a ver a ver a ver te voy a acusar con Pamel ya sabe a la verga no hay ni pescados loco ya hay pescados pues esto es lo que va a ser la cena wey como no te vas a morir de un golpe wey morirte de un golpe pescadiuchi véngase esto va a ser la cena y si hacía si hacía unas maracas a poco tú no te jalas a hacer directos en esa madre y hacer la NPC si fuera vieja en caliente me jalo a la verga de hecho le dije a mi vieja que hiciera a la verga no porque soy maestra no quiere porque es maestra según ella como si este pedo fuera de Estados Unidos pues como si esto fuera si aquí en México fuera igual que en Estados Unidos pues no puedes hacer nada porque ya eres juzgada por la sociedad nada que ver así es en ventanillas con con amigas no sé que es eso I don't know what the fuck is that shit agarra un chingo de pescado perdí unos dos stacks yo creo porque no hombre estar sufriendo hambre no está bonito que un vergal a ver a ver este se me alejan se me alejan está muerto se me va a hacer de noche me voy a intentar escapar pobrecito a la bestia a ver pescados que dejé tirados aquí aquí ya no me va a dar 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 ¡Va a la verga! ¡Ruñad, madaf***er! Mira, ya sé A ver si hice pescado De volada, de volada, se ve mi casa ahí ¿A qué feo se pone este pedo? ¿Qué feo se pone este pedo de la noche, eh? Se pone como muy descolorido ¿Lo puedo arreglar? ¿Lo podría arreglar? Carpac settings, lighting Ay, ahí no dice nada Atmosfera 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 Sky Bien Nether Eficiente de aire No sé qué Rainbows Shadow Custom Post-procesado Lightning Direct light Penumbra 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 ¿Qué es eso? Penumbra El Iván Miramaracas Uff, quién sabe No sé No sé Yo digo que sí, el güey Yo digo que sí A ver, en la noche ¿Qué pedo? Moonlight strength Está bien Está bien Uno, ¿no? Está bien Está bien Uno 0.1 A ver qué pedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, pues no se ve nada Tráficos Cera Shining Colores Moonlight strength 0.5 No, 0.75 tampoco 0.25 0.25 Red Moonlight Red Block Light Block Light Temperatura Sky Light Light Así, así lo voy a dejar Uy, uy, uy No quiero dejar de correr Voy a dejar de correr A ver Correr Vamos salió Vamos salió Vamos salió La Theater Check Está bien idiaper Tú Lo A ver Paquetes de recursos ¿Sí jalará o no, pues? Porque ahí sí se ve la luna Se ve la luna acá cuadradita Ah, mira, sí jala No, se ve otro pedo así Se ve muchísimo más bonito así La voy a dejar Ok, pues a hacer Mira, ya no puedo correr Lo bueno que llegué Sí, un perro de la luna, sí ¡Sormir! Lo malo que el sol no se ve así El sol supuestamente también se ve así Pero Con lo de esta madre No se ve así Se ve nada más un Así bien culero, pues No se ve el cubo Vamos a hacer pescado Agarré bien poquito Era, estaba aquí un zombie No sé cómo apareció ¡Auch! 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 hueso molino calcita hueso, carne, granos de cacao picos la hacha, la hacha la podré guardar es mierda también balas obsidiana mira si tenía rebanadas de sandía y nunca las mire estoy ciego a ver esta madre lo voy a hacer por acá lo voy a hacer como por aquí yo creo está bien yo creo para hacerlo aquí está bien cuatro dos dos claro y ocupo un mechero mechero para ver como se ve el end porque le metí un mod que según mejora el end me gustaría ver como se mira se ocupa para el mechero ok ahí no va a salir va a ir acá encendedor pedernal y lingote de hierro pedernal ocupo grava se va a grabar el agua tiene que ir para el agua entonces ni modiño para el agua ouch me saca de donde cada que se carga un chunk nuevo se realentiza bien gacho esta madre está descargado ya cuando vuelvo a ir se supone que ya no ya está precargado pero me debería de jalar mal pero no sé está mal en general está mal en tanto mod que le tengo metido un poquito madre a ver esas madres también las puedo comer o no a lo mejor no me maté a toda la familia de nemo a ver lo que venía a buscar pedernal esa madre verga es eso el pino de mar verga yupi esto es no si no si 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 no ni uno la bestia no me da ni uno ya me dio uno ese es suficiente jugá ya me acordé que era grava lo que necesitaba yo para para poder hacer esa madre mira un bote como que yo tenía un bote aquí no me acuerdo no me acuerdo de yo haber tenido un bote aquí pero pues está bien está bien tenerlo aquí y lo voy a dejar y아요 le voy a dejar de ir yamen en común pero lo voy a quitar un rato ah, Pernal y un Maier ahí está, quiero ir a ver, me da curiosidad no se ve nada del otro lado Fuguiña, que se chingue el mundo, que se chingue todo mi mundo es lo bueno que no que bonito no manches, que bonito, que bonito sería si pudiera volar estas no tienen físicas porque? porque yo creo que son del mod esta no tiene físicas de que cuando yo paso por ellas se muevan pues lo cual puede que se vuelva un problema porque pues no veo nada me puede llegar un gas sin que yo lo note hasta que no se muevan esas cosas y estoy encima de la dama y esto que es? no me da nada aparecen ojos ahhh a la verga que verga que verga fue? muerte, muerte que mierda es eso? no me dio nada o me dio algo pero no se que es salio del ojo eh fuck no voy a romperlos ok ok este es mi portal apareció en un lugar muy extraño también debo decirlo mira, mira, mira la iluminación cambia wey si me muevo para acá, mira mira, mira como se ve para acá perdoso mira como se ve para acá rojizo rojizo hasta rosadito ok llamas rojas hongos no me gusta esto no me gusta esto que? eh? a donde? para llevarlo a los artistas sácala 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 bueno pues ya me cagaron el palo ya me voy a la verga, la verga, la verga que pedo perdí mi casa y se me cerro el juego game crashed java no se que no se cuantos método because shatterfield ok the fuck la madre se me chingo mi minecraft cuando entraste diosito santo a ver minecraft 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 a ver el mundo que perro seria si pierdo el mundo pues a ver todo por entrar al nether eh a ver a ver, a ver, a ver ok no, no creo yo que eso haya sido otro portal pues pero parece que aquí esta mi casa osea que pedo con esto pues que pedo literalmente con esto osea literalmente que pedo con eso como que esta mal ¿no? eso, hacerme eso, hacerme sufrir de esa manera pero bueno pues hasta ahorita yo creo que eso va a ser todo por hoy como que no, no, no quiero jugarle mas al verguilla para que se me chingue el mundo a la vez voy a explorar con otros mundos voy a calar bien lo del nether voy a calar bien lo del nether también de empezar a hacer todas esas cosas de aquí porque ya vimos que es muy probable que se me chingue el mundo pues lo cual es algo que no quiero entonces esto se va a quedar hasta aquí y hasta la próxima